Si preguntan a los aragoneses, ¿realmente no les preocupa este tema del racismo y la xenofobia? No está dentro de sus preocupaciones, ¿no? Esto es un tema completamente residual. Esto no es un tema menor, esto es un tema principal para todos y todas las demócratas, para las que queremos la democracia en mayúsculas y una democracia completa. Necesitamos que todo el mundo tenga los mismos derechos, porque es imposible que pensemos que estamos en igualdad de derechos mientras se explota a los que están más abajo en nuestra sociedad. Nadie que respete la democracia quiere eso, ni en el presente ni para el futuro de nuestras generaciones. ¡Gracias!